En esa tierra de Coculán Que es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la Feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguno busca bola Y me juzga de hablador De Coculás el mariachi De Tecal y Tlalosones De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Abambados por entrones Por eso traen pantalones Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida Que se fue con Miguel Traigo ganas de encontrarla Para enseñarle que de un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara Porque si Pero no se me vino de repente Pero a ver hoy que la encuentre Y quedemos frente a frente Que me voy a decir a mí De Coculás el mariachi De Tecal y Tlalosones De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Abambados por entrones Por eso traen pantalones